Música Hay privilegios que te da la vida, por ejemplo, ser indio de una tribu, la tribu de los fanáticos, de los apasionados por los autos, y en esto está también la historia. A cualquier actividad la historia realmente la fortalece y el automovilismo tiene mucha gente que le apasiona estos vehículos y en este caso es el Museo del Auto de la Ciudad que tiene la particularidad que los autos que allí están se restauran en un taller que tiene impresionante, le diría, para mí más valioso incluso que el museo propiamente dicho, los autos allí se elaboran y después se viene a comprobar si todo funciona. ¿A dónde? A su hábitat. ¿Cuál es la casa de un auto de competición? Un autódromo. Por eso estamos en el Autódromo Oscar Alprobaldo. Estamos poniendo por primera mesa en pista el Fórmula 1 de García Veiga, que es Humberto Tornado, y nos encontramos con un piloto de los mejores, con Gustavo de Verbalescián, que se brindó a subirse al auto. Así que bueno, esperamos disfrutar un rato de la prueba de Berta Tornado de Fórmula 1. Estoy manejando el auto icónico del Autódromo Argentino. Sí, además, un campeonato. Nunca se definió de esa manera un campeonato. Y que lo haya manejado uno de mis ídolos de la infancia, como el Nene García Veiga, y yo hoy estar acá sentado manejando ese auto, la verdad es que son esos mismos que te da la vida, que valoro mucho, ¿no? Así que, y bueno, y el laburo que hizo Luis Espadafora, en darle vida otra vez a estos autos, que fueron, marcaron una etapa enorme del automovilismo argentino. La verdad que estoy agradecido y orgulloso de haberlo podido manejar. Este auto tiene, para mí, un valor muy, pero muy particular, porque fue el ganador de, tal vez, la carrera más linda que vi en mi vida, porque disfruto cuando se coteja Performance entre dos buenos autos y entre dos excelentes pilotos. Están sacando la toma dinámica de un sistema. Este auto originalmente tuvo inyección, ¿no? Pero no se pudo conseguir al realizar la restauración del mismo. Y se colocaron carburadores, tres carburadores de doble boca, que es más o menos un carburador por cilindro, ¿no? Y además, a diferencia del sistema convencional alimentado por carburador, que son carburadores verticales, este es horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque le produce un solo cambio de dirección a la mezcla cuando ingresa, entra horizontal y cae literalmente dentro del cilindro a través de la válvula de admisión, que está colocada en este motor tornado, motor que trajo el torino originalmente. Entonces, las válvulas de este lado, las otras de escape de este lado. Y fíjense que Berta, que es un hombre de gran capacidad tecnológica, en aquella época obviamente la aplicaba. Algunos preguntaban por qué razón hay un escape más largo que el otro. No, en realidad no es un escape más largo que el otro. Ocurre que hay tres cilindros que están precisamente individuales, de la misma longitud hasta aquí, por eso tienen distinta curvatura, y después uno de descarga. ¿Qué ocurre? Que los otros tres cilindros están más adelante. Entonces, para tener la misma distancia desde la válvula al sector de empalme, del embudo de los tres, y luego del de descarga, hubo que realizar este desplazamiento. ¿Cuál es la razón de esto? La armonía, la sintonía de la onda de presión, que permite ganar entre un 5 y un 7% de potencia. Hoy, le digo, prácticamente con la inyección, la tienen todos los autos de calle. En aquella época eran unos detalles técnicos que hacían a la performancia. Tuvo potencias importantes, del orden de los 300 largos caballos. Tienen instalada una caja Sainz. Caja Sainz, que me comentaban los muchachos, es de cuatro marchas. La firma Sainz, Pucho Sainz en este momento todavía está en actividad, y construyendo hace bielas también. Fue un gran colaborador de todo aquel que tuviese que ver con el automovilismo. En este taller de él, se restauraron en más de una oportunidad, cajas de velocidades de autos de Fórmula 1, cuando la Fórmula 1 venía a correr aquí en el país. Hay un portamasa de diseño muy particular, o sea, trata concretamente de mejorar la perpendicularidad de la rueda al piso, y por eso tiene estas diferencias, ya que la suspensión, en este caso, tiene un brazo más largo, otro brazo más corto, y produce cierta complejidad en la geometría. Otra de las cosas que también se sigue aplicando en los autos, es tratar de que el componente que controla la parte elástica, el resorte en este caso, concéntrico con él, está tomado el amortiguador. La línea de trabajo, por una cuestión, digamos, de comportamiento, trata de impactar en la mitad del parche de contacto, que es en la parte inferior, por supuesto, de la rueda. Fíjense, acá hay unos tensores, ¿no? Este es un tensor superior, y también hay aquí otro tensor. Bueno, estos son, digamos, reguladores de transferencia de carga, para que cuando el auto frena, no cabe cero suficiente, cuando el auto acelera, no se levante lo suficiente, o lo menos posible. Esto fue muy importante, porque a través de este estudio desarrollado, los autos de competición, hoy, cuando manejamos un tracción delantera, ni nos damos cuenta que es delantera, o si es trasera. Bueno, tiene que ver con el control de la transferencia de carga. Esta unidad, cuya base, digamos, del Toscano, la geometría y demás, tiene alguna relación con el Cooper, de la época de la Fórmula 1, luego fue rediseñada, con mejores perfiles de carrocería, y se le incorporaron los pontones, que nacieron prácticamente, en algún momento, para lograr un efecto suelo. Pero en este caso, por lo general, son el lugar donde alojan los tanques de combustible. ¿Cuál es la razón de que estén? Porque hay que tratar de lograr un centro de presión que tiene que ver con valores estáticos por el peso del auto. En esto colabora, estén los tanques bajos y de uno y otro lado. Detalles que tienen, no mucho, no los voy a aburrir, pero tiene que ver en un momento donde la competición era, digamos, el proveedor directo de tecnología para el auto de calle.